El hombre que yo amo tiene algo de niño, la sonrisa ancha tierna en la mirada, tiene la palabra de mil hombres juntos y es mi loco amante, sabio, inteligente, el hombre que yo amo. No le teme a nada, pero cuando ama lo estremece todo, guerrero incasable en busca de aventuras, tiene manos fuertes, cálidas y puras, el hombre que yo amo sabe que lo amo, me toma en sus brazos y lo olvido todo, él es mi motivo, es mi propio sol, él me da alegrías que nadie me dio, el hombre que yo amo sabe que lo amo, vuela siempre lejos pero vuelve al nido, el hombre que yo amo sabe que lo amo, yo lo quiero loco, pero lo juro. El hombre que yo amo siempre sabe todo, no sabe de enojos, no entiende rencores, él arregla todo con sabiduría, con solo mirarme me alegra la vida. El hombre que yo amo, es mi único ídolo entre tanta gente, él hace una fiesta con mi pelo suelto, ladrón de mis sueños, suente de mi almohada, el hombre que yo amo sabe que lo amo, me toma en sus brazos y lo olvido todo, él es mi motivo, es mi propio sol, él me da alegrías que nadie me dio, el hombre que yo amo, el hombre que yo amo sabe que lo amo, vuela siempre lejos pero vuelve al nido, el hombre que yo amo sabe que lo amo, yo lo quiero loco pero loco mío, el hombre que yo amo sabe que lo amo, me toma en sus brazos, me toma en sus brazos y lo olvido todo, él es mi motivo, es mi propio sol, él me da alegrías que nadie me dio, el hombre que yo amo sabe que lo amo, él es mi motivo, es mi tipo, es mi motivo, es mi motivo, es mi motivo, es mi motivo, Gracias.